Mascarillas de arroz, de arroz blanco, me encanta porque es una dos en uno, te va a ayudar a blanquear la piel y número dos, al mismo tiempo que te ayuda a blanquear la piel, te va a ayudar a disminuir las arruguitas, las patas de gallina, las líneas de expresión Este es el arroz que vamos a utilizar, si ven ustedes, no es arroz cocinado, sino la bolsita que usted compra y es arroz blanco No arroz integral, yo generalmente agarro un pocillito de arroz, entonces más o menos eso me da unos tres puñaditos de arroz en su licuadora común y corriente, usted la va a licuar, tiene que tener paciencia porque es un poquitito demorado La idea es que usted le haga así por ahí por unos cinco minutos, facilito y licuada es que le va a quedar la harinita de arroz Esta es la que vamos a utilizar, ya sabiendo como es la harina de arroz que vamos a usar Vamos a empezar a hacer nuestra mascarilla, un recipiente y vamos a tomar un aguacate Nos va a ayudar a hidratar la piel, nos va a ayudar a suavizar la piel, como les dije, nos ayuda a retrasar el envejecimiento El aguacate rico en vitamina C y eso que hace que tenga muchos antioxidantes que son los que nos va a ayudar a retrasar el envejecimiento y además de todo nos va a ayudar a iluminar el rostro El siguiente ingrediente, la miel de abejas, es antioxidante Entonces como es antioxidante, nos va a ayudar a hacer regeneración de células Es supremamente hidratante, es antiséptica, controla el acné, tonifica y revitaliza la piel y nos ayuda a eliminar toxinas El tercer ingrediente que vamos a usar es nuestra harina de arroz Miren lo linda que es la harina de arroz Tan buenísima para todo lo que es la cosmética más cuando es asiática oriental Aparte de que les va a ayudar a aclarar la piel, tiene mucha vitamina B, le da elasticidad al cutis Elimina los excesos de grasa Yo le pongo unas tres cucharaditas, la idea es que quede una masita que no se le vaya a caer Que ustedes la puedan manejar súper bien Ok, miren lo que ustedes van a hacer Esta mascarilla ustedes no la pueden guardar, por favor Háganse la cantidad específica Y si les sobra un poquito, póngase en las manos Póngase un poquitico más en la cara, pero no la guarden, por favor La mascarilla se la van a aplicar, ojo Del centro de acá, del contorno de los ojos, hacia afuera Usted se la va a aplicar en toda la cara Pero lo que usted va a tratar de hacer es esparcírsela O ponerse un poquitico más donde más necesite Siempre hay que ponerse las mascarillas en el cuello Esta mascarilla es para toda clase de personas Para los hombres también Se la va a dejar por unos 30 minutos Este tratamiento usted lo puede hacer dos, tres veces a la semana Eso dependiendo qué tan ocupada esté usted Y qué tanto se pueda consentir Cuando usted se la vaya a lavar la carita Va a ayudarse a exfoliar primero así Miren cómo va a hacer Si está muy seca la mascarilla Usted se va a humedecer un poquitico la mano Y va a empezar a ayudarse a exfoliar Esta mascarilla se la puede poner en el día Y también se la puede poner en la hora de la noche Antes de ir a dormir se la retira Y se va a dormir juiciosita ¡Gracias!